Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y en lo político, la canciller alemana ha dicho que Europa se encuentra en una fase decisiva para combatir la crisis del euro y que hay que potenciar la unión política y fiscal. Y este fin de semana han vuelto a celebrarse los Juegos Olímpicos, aunque en lugar de Londres han sido en Torralba del Río, en Navarra. Como les decíamos, en Vedan, en Almería, este mediodía se ha dado ya por controlado el incendio que comenzaba ayer. Más de mil personas tuvieron que ser desalojadas, pero Diego Velázquez ya han podido... Hoy es el último fin de semana de agosto, regreso de vacaciones para muchos y un día que se preveía, en principio complicado en las carreteras. Nos vamos en directo hasta la DGT. Ahí está Eva Morcias, Eva. El tráfico de viajeros en trenes y puertos ha aumentado con respecto al año pasado en estos siete primeros meses de 2011. En los aeropuertos el número de usuarios ha bajado, pero seis de ellos han batido récords en julio. Son datos que ha hecho públicos hoy el Ministerio de Fomento. No ha terminado el verano, afortunadamente para muchos, pero en el Pirineo Aragones el sector hostelero empieza a hacer balance de la temporada turística. Los datos de ocupación no son tan buenos como desearían y por eso los empresarios se han unido para lanzar una iniciativa que atraiga a más viajeros. Falta poco menos de un mes para que termine el año hidrológico y el Ministerio de Agricultura ya avanza que ha sido extremadamente seco. Ha llovido un 35% menos de media. Varias zonas del país están en estado de emergencia y lo notan sobre todo agricultores y ganaderos. La crisis en el mercado inmobiliario hace que sector y compradores busquen alternativas, desde unirse para adquirir pisos más baratos con hasta un 40% de descuento, hasta formar cooperativas con espacios comunes como gimnasios, bibliotecas o salas de juegos. El Corte Inglés ha presentado hoy sus cuentas en la Junta de Accionistas del Grupo. El año pasado obtuvo unos beneficios netos de 210 millones de euros, un 34% menos que en 2010, un descenso que se debe, según el Grupo, a la crisis económica y a la caída del consumo. Mariano Rajoy va a recibir este próximo martes en la Moncloa al presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, y dos días después al presidente francés, François Hollande. Hablarán del impulso a la Unión Bancaria y Fiscal en Europa, algo que ha vuelto a repetir hoy la canciller en una entrevista televisada, aunque Miguel Ángel García desarranca en Tampa, en Florida, la Convención Anual del Partido Republicano, que designará oficialmente a Mitt Romney como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Se ha tenido que retrasar al martes por el paso de la tormenta tropical Isaac, después de provocar daños en Haití y Cuba, llega ahora al sur de Florida y aumenta su intensidad. Pues vamos precisamente a ver cuál es la evolución de esa tormenta tropical para las próximas horas. Está aquí con nosotros Albert Martínez. Bashar el-Assad ha prometido hoy vencer a cualquier precio la rebelión y ha denunciado un complot internacional contra Siria. La oposición acusa al régimen de ejecutar a más de 300 personas en los últimos cinco días en Daraya, a siete kilómetros de Damasco, entre ellas mujeres y niños, mientras continúan los bombardeos en distintos puntos del país. Dos de las componentes del grupo musical ruso, Pussy Riot, han salido del país. Lo han hecho ante el temor de que la policía las detenga y siga en el camino de sus tres compañeras condenadas. Era la voz de Jesús Hermida narrando desde Estados Unidos la llegada del primer hombre a la luna. Neil Armstrong murió ayer a los 82 años de edad y los homenajes en su honor se repiten hoy en todo el mundo. El presidente Obama ha dicho que su afán de descubrimiento sigue vivo en todos los hombres y mujeres que dedican su vida a explorar lo desconocido. España se empezó a fraguar la idea de convertir el campo en un destino turístico, algo impensable en un tiempo en el que triunfaban la costa y la playa. El gobierno de entonces dio subvenciones para que los agricultores mejoraran sus casas y hoy, más de 40 años más tarde, el turismo rural se extiende por todo el país. La culpa, el miedo, los celos son algunos de los sentimientos que pueden mostrar los niños que tienen un hermano enfermo de cáncer. En muchas ocasiones se sienten incluso en un segundo plano y ven cómo cambian sus hábitos de vida. Para ayudarles, la Asociación Española contra el Cáncer organiza estos días campamentos en los que conviven con otros niños en su misma situación y donde les animan a expresar sus sentimientos. ¿Y se imaginan cómo debe ser escuchar una canción y no reconocer la melodía, ni siquiera el ritmo, que no suene simplemente a ruido? Bueno, pues eso es lo que sienten los que sufren amusia, una dolencia que impide conectar la música con las emociones. La temporada teatral empieza con la subida del IVA de telón de fondo. Las entradas dejan de pertenecer al grupo reducido y pasan del 8 al 21%. Los empresarios teatrales creen que esa subida acarreará pérdidas y calculan que tendrán que cerrar el 20% de las empresas del sector. Y no se pierdan los particulares Juegos Olímpicos que se han celebrado este fin de semana en Torralba del Río, en Navarra. No ha faltado de nada, ni desfile, ni competiciones, ni por supuesto ceremonia de inauguración. Es el primer año, pero promete. Y en Estados Unidos, a través de una web y en menos de una semana, ha logrado recaudar ya 640.000 euros para comprar el edificio donde trabajó el inventor de la corriente alterna. Nikola Tesla, nuestros compañeros de Informe Semanal, recuperaron la memoria de este físico y matemático, que sigue siendo una fuente de inspiración para miles de jóvenes y prometedores investigadores. Con ese recuerdo a Tesla nos vamos. Ya saben que la información continúa en el canal 24 horas, en nuestra página web y también en Radio Nacional de España. Que pasen una muy buena semana. Adiós.